¿Qué es el camino de la cruz? La enfermedad del coronavirus Junto a las intenciones de cada uno de ustedes Los invitamos a unirse a este camino Con gran esperanza y devoción Únanse a nosotros Hermanos, hermanas Iniciemos este camino de pasión junto a Jesús Cargando también nuestras propias cruces E intercediendo por otros que llevan pesados maderos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Te alabamos Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Primera estación Jesús es condenado a muerte Pidamos en esta estación Por todas las personas Somos frágiles Especialmente en esta contingencia Percibimos que estamos expuestos al virus A otras enfermedades Peligros Lo más grave de todo, el pecado Es la condena de nuestra limitación y debilidad humana Que asumamos nuestra condición de fragilidad Que nos identifica No somos dioses Somos carne y hueso Con lo que esta realidad conlleva Por eso decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Meditamos en nuestra propia fragilidad humana Mientras Nos desplazamos a la segunda estación Segunda estación Jesús carga con la cruz Te alabamos Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Pedimos en esta estación Por todas las autoridades políticas y sanitarias Que tienen estos días La responsabilidad De gestionar Esta crisis del coronavirus Buscando El bien común De toda la sociedad Les toca También a ellos Cargar A sus espaldas La cruz Que significa Velar por la salud De todas las personas Que Dios los ilumine Y los guíe En la toma de sus decisiones Por esta intención Oramos juntos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Meditamos Al terminar Esta reflexión Sobre la propia cruz Que cada uno también Carga sobre sus hombros Tercer estación Jesús cae por primera vez Te alabamos Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Pidamos Hermanos y hermanas En esta estación Para que no caigamos En la tentación De la frivolidad Para que no miremos esto De manera superficial O simplista Para que nos tomemos En serio Las recomendaciones Que nos hacen Para evitar Sobre todo Posibles contagios Poniendo en riesgo Nuestra salud Y la salud De los demás Y damos Esa prudencia Y sabiduría Diciendo juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Pensamos Así como Jesús cae Por primera vez Las veces Las veces que hemos caído En diversas frivolidades En miradas superficiales De la realidad Oremos Cuarta estación Jesús Encuentra a su madre Te alabamos Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Pidamos en esta cuarta estación La intercesión de la Virgen María Y para que confiemos en la tarea de tantos profesionales Que velan en estas horas Como verdaderas madres Con ternura Y profesionalismo Para atender nuestra salud Y nuestro bienestar Encomendémoslo En ese servicio A la manera de María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En esta cuarta estación Junto a la imagen de María del Carmen Meditemos también con gratitud En nuestros propios encuentros Como Jesús los tuvo Nuestros propios encuentros Con la Madre de Dios Quinta estación Simón de Sirene Ayuda a Jesús A llevar la cruz Te alabamos Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Hermanos, hermanas Pidamos en esta estación Por los profesionales sanitarios De un modo especial Por los médicos Las enfermeras Y auxiliares Por los investigadores Científicos Por todo el personal hospitalario Que son Verdaderos sireneos Cuando ayudan a los enfermos Cuando Los ayudan a derrotar La enfermedad A controlarla Pidamos que el Señor Los proteja Los cuide Les dé fortaleza Y les ayuda En esta hora difícil Porque son La primera línea Expuesta a contagio Se los encomendamos A Dios A nuestros hermanos Y hermanas De la salud Diciendo juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Encomendemos Recordando ahora En un momento Algunos de estos sireneos Una enfermera Un doctor A quien nos liga Una especial Deuda de gratitud Oremos por ellos Por ellas Llegamos a nuestra Sexta estación Una mujer Limpia el rostro De Jesús Te alabamos Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Y damos en esta Estación Por todas las personas Que de manera altruista Ayudan Colaboran Y solidarizan Aportando su tiempo Y sus dones Para aliviar Tantas necesidades Como las que acarrea Una situación Como esta Encomendemos A los voluntarios A tantos apóstoles Generosos Y abnegados Y que nosotros Aprendamos A estar siempre Al lado De los que sufren Sin estigmatizar A nadie Te damos El don De la generosidad Rezando Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Pensemos En aquellas personas Que alguna vez En momentos difíciles Han limpiado También nuestro rostro Como aquella mujer Que limpió El rostro De Jesús Por ellos Por ellas Digamos Gracias Señor Séptima estación Jesús cae Por segunda vez Te alabamos Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Pidamos En esta Séptima estación Para que no Caigamos En el miedo En la histeria En la desesperanza Que no nos conduce A nada Que el Señor Jesús Nos dé El don De la serenidad Para afrontar Esta situación De emergencia Que hoy Nos toca vivir Y dámoslo Rezando Como familia Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Reconozcamos Hermanos y hermanas Que nos amenaza Que nos amenaza Siempre Como una tentación La histeria La desesperanza El miedo Recemos Con perseverancia Para reconocer Nuestros límites Y enfrentarlos De otro modo Y llegamos A nuestra octava estación Jesús Consuela A las mujeres De Jerusalén Te alabamos Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Y damos En esta estación Por tantos Creyentes Que Como en estos días Rezamos Para que Dios Aparte del mundo Este mal Del coronavirus Pidamos Para que Existan a su lado Como estuvieron Al lado de Jesús Santas mujeres Dispuestas Al consuelo Que Dios Escuche Y atienda A nuestras oraciones Se lo pedimos Por la intercesión De su madre Que fue la primera En consolarlo A la madre De toda Consolación Le decimos Bendita sea Tu pureza Y eternamente Lo sea Pues todo Un Dios Se recrea En tan Graciosa Belleza A ti Celestial Princesa O Virgen Sagrada María Te ofrecemos En este día Alma Vida Y corazón Míranos Con compasión No nos dejes Madre Nuestra Amén Novena estación Jesús cae Por tercera vez Te alabamos Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Hermanos Hermanas Pidamos En esta estación Por quienes Sufren Daños colaterales A propósito De esta crisis De un modo especial Por el mundo Del trabajo Por quienes Tienen temor De perder La fuente De trabajo Por los empresarios Por quienes Sienten Que peligra Su subsistencia Como consecuencia De esta pandemia Por todos Esos sufrimientos Renovemos Nuestra fe Nuestra confianza En aquel Que todo Lo puede Y por eso Decimos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén San José Obrero Ruega por nosotros Amén Décima estación Jesús Es despojado De sus vestiduras Te alabamos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Pidamos en esta estación Por los investigadores Por todo el mundo De la ciencia Que busca un remedio Una curación eficaz Para que su trabajo Pronto Pueda dar frutos Y damos para ellos El don De la sabiduría Ven Espíritu Santo Llena los corazones De los científicos Encienden ellos El fuego De tu amor Envíale Señor Tu Espíritu Y todas las cosas Serán creadas Y renovarás La faz De la tierra Amén Décimo primera estación Jesús Es crucificado Te adoramos Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Pidamos en esta estación Por todos los que guardan Cuarentena Por tener El virus Bien por haber convivido También Con las personas Infectadas Están padeciendo Una verdadera Crucifixión De encierro E incertidumbre Que el Señor Les dé paciencia Y que este tiempo Les sirva de provecho Para reflexionar Sobre la propia vida Sobre lo frágil Que es este don Y la necesidad Que tenemos siempre Del Señor Nuestro Dios A Él nos encomendamos Y especialmente A quienes guardan Cuarentena Diciendo por ellos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Décimo segunda estación Jesús Muere en la cruz Te adoramos Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Y damos en esta estación Por todos los que han fallecido A consecuencia del coronavirus Para que Dios los acoja en el cielo Donde no hay enfermedad Ni luto Ni dolor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Más líbranos Del mal Amén Por esos difuntos Decimos Al paraíso Los lleven Los ángeles A su llegada Les reciban Los mártires Los introduzcan En la santa ciudad De Dios Que el coro De los ángeles Los reciba Y junto con Lázaro Pobre en otro tiempo Gocen ahora Del descanso eterno Amén Décimo tercera estación Bajan A Jesús De la cruz Te adoramos Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste al mundo Pedimos en esta estación Por todos los familiares De quienes Han padecido O están padeciendo La enfermedad Del coronavirus Para que el Señor Les acompañe Y fortalezca En medio De esta situación Familiar De tanta aflicción Que están viviendo Los encomendamos A la Virgen María Para que les regale Fortaleza y unidad En esta prueba Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por ellos Y por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Llegamos A la décimo cuarta estación Junto a la sepultura De Monseñor Enrique Alvear Jesús es sepultado Te adoramos Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Pedimos en esta estación Para que aprendamos A asumir tantas realidades dolorosas Como nos toca afrontar A lo largo del camino de la vida Incluida esta experiencia dura Del coronavirus Desde la luz de la fe En esperanza De que todo es pasajero De que Dios Es el que tiene la última palabra Queremos Traspasar Esta sepultura Con la esperanza De resurrección Y por eso Nos confiamos a Dios Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Mas líbranos Del mal Amén Hemos hecho este camino De la cruz Esperando Con fe La decimoquinta Estación Que es La resurrección Anhelando el fruto De este camino De cruz Que concluye En la vida eterna Dispongámonos A recibir La bendición Del Señor El Señor Este con todos Ustedes Y con Tu espíritu Que les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Podemos ir En la paz Del Señor Demos gracias A Dios